Hola, buenos días. Buenos días. De verdad que estoy muy feliz de verlos a ustedes aquí. Es increíble cómo se puede lograr, o lo que se puede lograr, si no nos importa quién se lleva el crédito. Esto lo dice Harry Truman. Hola, mi nombre es Christer Castro, y estoy aquí para hablarles hoy sobre algo que considero importante en el mundo tecnológico actual, y es el poder de la colaboración. Y cómo la unión de las organizaciones, de las universidades, y de las comunidades open source, puede generar un impacto profundo en nuestra sociedad. Y cómo es la clave, y cómo la clave de la colaboración nos puede impulsar la innovación en Latinoamérica. Cómo puede resolver problemas, y cómo puede crear soluciones más escalables. Me quedé en el slide. En un mundo tan interconectado como el actual, la colaboración es esencial. Ningún sector tiene todas las respuestas, o los recursos por sí solo. La combinación de esfuerzos entre empresas, universidades, y comunidades de código abierto, es la clave para desarrollar soluciones más rápidas, más efectivas. La idea es clara. Al derribar las barreras, logramos un resultado que supera la suma de los esfuerzos individuales. Desafortunadamente, durante mucho tiempo, estos sectores han trabajado en silos, limitando el progreso. ¿Y qué pasa cuando no colaboramos? Las empresas gastan tiempo y dinero desarrollando soluciones que ya existen. Las universidades no logran aplicar sus investigaciones a un mundo real. Y las comunidades open source se pierden del soporte necesario para escalar sus proyectos. En resumen, las oportunidades las desaprovechamos. Cuando unimos fuerzas, cada sector, la innovación se acelera. Las empresas aportan recursos y experiencia en la implementación a gran escala. Las universidades contribuyen con la investigación y el desarrollo del talento humano. Y por supuesto, las comunidades open source brindan agilidad y rapidez a un enfoque colaborativo. Esta sinergia es clave para poder enfrentar los desafíos tecnológicos que nosotros tenemos actualmente. ¿Qué pasa cuando estamos pasando? No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y bien. conocimiento. Empresas que promueven certificaciones de soluciones open source junto a la academia han otorgado más de 50.000 certificaciones en la región. Esto no solo impulsa la adopción de las tecnologías avanzadas en los sectores de la banca y la salud, sino que también contribuyen con la formación y el talento altamente calificado para el futuro. Otro caso de éxito se encuentra en Uruguay, donde se implementó un programa de laptops equipadas con software de código abierto para estudiantes, promoviendo el acceso de la educación tecnológica a temprana edad. Lo más notable de esta colaboración es cómo entre el gobierno, la academia y las comunidades de código abierto han logrado reducir la brecha del conocimiento y de la tecnología accesible para todos. Este es un claro ejemplo de cómo el código abierto puede transformar el sistema educativo. En el sector agrícola, países como Brasil y como Argentina se han beneficiado de proyectos que utilizan tecnologías open source al optimizar procesos en sus cultivos. Esta colaboración entre universidades, empresas agrícolas y comunidades han permitido que los agricultores mejoren su productividad y, a la vez, promuevan prácticas sostenibles. Aquí vemos otro ejemplo de colaboración abierta que puede transformar una industria tradicional. Por último, les traigo el ejemplo. Otras empresas de usuarios finales. Apoyamos a las comunidades para acelerar la adopción tecnológica de las tecnologías incubadas por la CNCF, impulsando el talento y la adopción de estas en nuestro propio idioma español. Además, a través de colaboración entre expertos internacionales, muchos de ellos aquí presentes, la organización y organización de eventos en Latinoamérica, compartimos conocimiento que forman este ecosistema. Además, invertimos en certificaciones que impulsan el desarrollo profesional, ayudando a preparar la fuerza laboral más competitiva con los desafíos actuales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de colaborar entre los sectores? Primero, vemos una innovación más acelerada, ya que más mentes trabajan juntas para resolver problemas. Segundo, las empresas acceden a investigaciones de vanguardia, ya que no tendrán los recursos internamente. Y tercero, la reducción significativa de los costos, ya que las soluciones open source eliminan la necesidad de licencias caras. Finalmente, el impacto social es inmenso. Estamos resolviendo problemas, y problemas globales, con herramientas accesibles para todos. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer? Estos tres sectores involucrados tienen la responsabilidad de fomentar la colaboración. Al unir fuerzas, podemos resolver desafíos individuales que sirvan a la colaboración. Y no importa si tu empresa o tu universidad no depende del open source directamente. Siempre hay formas de colaborar, de apoyar y de participar activamente. En resumen, en resumen, la colaboración entre estos sectores es lo que impulsa el futuro de la tecnología. Y quiero que lo hagamos juntos. Para que nuestra región avance tecnológicamente, necesitamos estar unidos. No podemos seguir trabajando en silos dentro de nuestras propias comunidades. La colaboración entre nosotros puede ser el factor más clave que marque la diferencia. Miren a su alrededor hoy. En América Latina, hemos crecido de manera exponencial. Hoy existen 26 charters o grupos, como los podemos llamar, oficiales en la CNCF en Latinoamérica. Incluyendo Brasil. De los cuales, ocho surgieron en el último año. Y todos son de habla hispana. En Colombia, tenemos cuatro charters. Que sumados, tenemos más de 2.500 miembros combinados. Y sí, hemos crecido. Pero hay mucho más por recorrer. Y los invito a colaborar. Por último, otro claro ejemplo que les tengo sobre cómo hemos crecido es el grupo de CloudNet y Flatán. Donde compañeros y amigos, aquí presentes también, donan su tiempo para organizar grupos de estudio que fomentan la adopción de Kubernetes y tecnologías CloudNet. Un verdadero ejemplo de colaboración. Además, quiero que miremos alrededor hoy. En este evento, nos acompañan personas de representación de todos los rincones de Latinoamérica. Todos. Pero también, nos visitan personas de países como Brasil, Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, entre otros. Lo que nos demuestra el gran poder de la colaboración global. Esta es la prueba más grande que tenemos hoy de lo que hemos podido lograr. ¡Feliz primer QA, Latinoamérica!